Hola a todos amigos de las redes sociales de HCH, Televisión Digital, gracias una vez más por iniciar esta semana informándose con nosotros en HCH Edición Digital, gracias por seguirnos en nuestros diferentes perfiles, en Facebook nos puede encontrar como HCH Televisión Digital, con más de 2 millones de seguidores, en Instagram como HCH TV, en Twitter como HCH Telev Digital y en YouTube puede ver nuestra programación variada todas las 24 horas del día, 7 días a la semana como HCH Televisión Digital, ahí puede encontrar todos nuestros programas para que se pueda informarse. A continuación, un resumen de noticias de lo acontecido esta mañana en el territorio nacional y que usted debe informarse. Iniciamos la mañana con una mala noticia y es que en el sector de La Sosa, los transportistas se encontraban en protesta y no había transporte en ese sector. Dilsipaz se trasladó a este lugar y nos informaba a continuación lo que sucedió. Muchas gracias amigos de las redes sociales a esta hora de la mañana ubicados en la colonia La Sosa, exactamente donde llegan los buses de la ruta Tiloarque La Sosa hoy. Ellos se encuentran paralizados por tres razones. Número uno, aumento de la tarifa por parte de los dueños de los buses. Número dos, aumento de la extorsión. Y número tres, por el aumento del combustible. Buenos días, nosotros a través de HCH Televisión Digital les estaremos informando sobre más detalles. Gracias Dilsipaz. También nuestro compañero en el Sosorto le dio seguimiento a esta noticia y llegó hasta la asociación de transportistas donde se encontrarían para hacer una reunión y tratar diferentes temas como el cobro de las tarifas y también el cobro de la extorsión. Del Sosorto estaba en el lugar y nos daba la siguiente información. Muchas gracias a todos los amigos de las redes sociales de HCH Televisión Digital ubicados en la Cotracop, en la Cooperativa de Servicios de Transporte Colectivo Pasajeros Limitada. Aquí es donde se reúnen los transportistas. A esta hora de la mañana pues no hay ninguna reunión, no han llegado transportistas. Se nos había anunciado que ya estaban reunidos aquí para buscarles una solución a esta problemática de las tarifas que supuestamente les están aumentando algunas rutas. Es el caso de Tiloarque, La Sosa, Centro y viceversa. Además de eso, pues para ver la situación de la extorsión y otros componentes que lleva a la paralización de estas rutas aquí en la capital de la República. Así es que hasta esta hora de la mañana no han llegado empresarios, no hay ninguna reunión. Quizá la tenga pactada para más adelante. Cotracop, Cooperativa de Servicios de Transporte Colectivo de Pasajeros Limitada. Esta es la oficina central de estos transportistas aquí en el sector de Comayagüela. Pendiente más informe a través de Comayagüela Televisión Digital. Gracias Nelson. Y pues nuestra compañera Dilsi Paz también sigue recorriendo la ciudad y llegó hasta donde se reportó un accidente vehicular en el boulevard Fuerzas Armadas. Ella nos reportaba que hubo varios daños a los vehículos que se involucraron en este incidente y nos detalla a qué se debió este suceso en este sector. Muchas gracias amigos de las redes sociales en este momento ubicados en el boulevard Fuerzas Armadas donde hace unos instantes se ha registrado un accidente de tránsito mismo en el que han participado cinco vehículos. Según la información recabada en el sector a uno de los automotores se le desprendió una llanta y esto provocó que los otros cuatro vehículos impactaran en él. Hasta el lugar ya han llegado autoridades de vialidad y transporte quienes están pues dando las responsabilidades del caso como procede según la ley. Gracias Dilsi. En otro sector también en el boulevard, pero en esta ocasión boulevard Suyapa de Tegucigalpa se registró un asalto. Les dejo a ustedes en la pantalla el video. Este video ha circulado en las redes sociales todo el día de hoy y muchas personas han comentado sobre este suceso. ¿Qué está viendo usted en su pantalla? Este video es captado por una cámara de seguridad de uno de los locales a inmediaciones del puente a desnivel que está para así ubicarlo el video que va a estar hacia la hacienda. ¿Qué pasó ahí? Dos o varias personas, un grupo de personas vestidas como empleados de una construcción interceptaron un vehículo, un tipo pick-up donde se encontraba una pareja por lo que se puede ver en el video y aparentemente ellos lo despojan de sus pertenencias. ¿Qué pasa ahí? Pues muchas personas lo pudieron ver este hecho y se dieron ellos a la fuga con las pertenencias de estas personas. Afortunadamente no se reportaron personas heridas, hasta el momento se desconoce si ellos resultaron heridos pero no se ha dado esta información, tampoco se ha dado con el paradero de estos individuos y como usted puede ver el taxi pasó a un lado del otro vehículo. Me imagino yo en mi situación creo yo que quedaría como en shock. El conductor se quedó un momento ahí y después siguió con su marcha. Esto se registró al parecer este día en la mañana y pues lo que han dicho muchos usuarios y muchos de nuestros seguidores es que en el lugar no hay una construcción, no hay dicha construcción por lo que es imposible que hayan tantos empleados en ese lugar. Hay otro video donde una persona, desconocemos quién es, pasa por el lugar y asegura que la policía pues ya está actuando en el caso. Se puede ver a varios agentes policiales en el lugar tomando datos, me imagino yo para aperturar un expediente sobre este suceso y pues usted puede observar que hay varias personas ahí, obviamente los responsables, los supuestos ladrones ya no van a estar ahí y mucho menos las personas que fueron pues asaltadas. Esto sucedió este día y vamos a esperar a ver qué información nos dan los elementos policiales sobre cómo transcurre la investigación de este caso. Lo que nos queda es que usted comparte este video, que ya está en nuestras redes sociales, si usted puede ver o identificar a alguno de ellos que participaron en este hecho, pues denunciarlo ante las autoridades y sobre todo tener mucho cuidado cuando usted conduce en sectores de mucho tráfico, de tráfico lento para que no le sucedan ese tipo de cosas, mantener sus puertas siempre cerradas y sobre todo si llega a suceder entregue las pertenencias, la vida no se recupera y lo material sí. Seguimos con más información y bueno, en el norte, en el occidente de Honduras se registró el día de ayer la quema de un vehículo. Esto es perteneciente a un canal de Copaneco TV, esto es en el departamento de Copan y nuestro compañero Santiago López se trasladó a este lugar para darnos un poco de información de lo que sucedió el día de hoy. El vehículo pues quedó totalmente destruido y Santiago López está en el lugar para informarnos. Gracias amigos de redes sociales, estoy en las afueras de Canal 29, el Copaneco TV, un nuevo atentado contra la libertad de prensa, la libertad de expresión en la ciudad de Santa Norte, Copán. El vehículo del director de este canal de televisión y propietario que fue incendiado el día domingo, en horas de la tarde, ha quedado completamente destruido. Bueno, aquí es donde exigimos a los entes de investigación que expliquen cómo es posible que el incendio inicia en los asientos y todo el sistema eléctrico y el motor están intactos. El director de este medio de comunicación está molesto y solicita una investigación real de las autoridades. El director del Copaneco TV en Santa Rosa de Copán ha sufrido un nuevo atentado y lo ha sufrido toda la prensa en el occidente del país. Pendientes del reporte completo y el apoyo que debe de haber por parte de los comunicadores hacia estos amigos emprendedores, el nuevo medio de comunicación de Santa Rosa de Copán. Gracias Santiago López, seguiremos dándole más información sobre este hecho más adelante y otro lamentable hecho es la situación en la que están las estatales de Honduras. Una de ellas es la N, la cual amaneció intervenida y a partir de este día se ejecutaron diversas acciones por medio de la Junta Interventora de la N. Este hecho fue noticioso, todos los medios le han dado cobertura porque no sólo como medio de comunicación sino como ciudadanos estamos preocupados por las altas tarifas del ENE y por los altos cobros a la luz energética que no todo el mundo tiene acceso a ellos y los que tenemos pagamos grandes cantidades por este servicio. Dennis Andino estuvo en el lugar, asimismo Dilsey Pass y parte de las acciones que se realizaron el día de hoy fue el corte de energía eléctrica, algunos negocios más que todo supermercados. Dilsey llegó a un lugar de la capital a verificar este primera acción que tiene la Junta Interventora, esperemos dar que den más resultados de este tipo y Dilsey nos tiene la información. Muchas gracias amigos de las redes sociales a esta hora de la mañana luego de un largo protocolo y de horas de espera en las afueras de las instalaciones de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. EH ya realiza el primer corte de luz en esta ocasión a un supermercado reconocido en el país. En breve, información amplia en HCH Televisión Digital. Gracias Dilsey Pass. Bueno, algo que ha circulado en todas las redes sociales durante el fin de semana ha sido esta controversial petición de parte de la pareja Meghan y Harry. Ellos, como es de conocimiento general, Meghan está casada con Harry, el príncipe de la realeza británica y ellos han decidido separarse de esa familia. ¿Qué sucedió hoy? Bueno, hoy la mismísima reina Isabel II, ella pues se ha pronunciado al respecto y les voy a dar a continuación la información. Y es que la reina Isabel II de Inglaterra dio su aprobación a los deseos de su nieto, el príncipe Enrique y su esposa Meghan, de tener un futuro más independiente luego de las negociaciones sobre una crisis que involucró a miembros de alto rango de la familia británica. Ese es el comunicado que usted puede ver, está en inglés, pero nosotros le hemos dado la traducción para que usted pueda informarse y el comunicado dice lo siguiente. Mi familia y yo apoyamos totalmente el deseo de Harry y Meghan de crear una familia nueva como una familia joven, dijo la monarca de 93 años en un comunicado. Aunque habríamos preferido que ellos siguieran siendo miembros en funciones a tiempo completo de la familia real, respetamos y entendemos sus deseos de vivir una vida más independiente, a la vez que seguirán siendo una parte valiosa de mi familia. La reina Isabel dijo que habrá un periodo de transición durante el cual la pareja pasará un tiempo en Reino Unido y Canadá, agregando que hay más trabajo por hacer para concluir los futuros arreglos para la pareja. Hoy mi familia tuvo discusiones muy constructivas sobre el futuro de mi nieto y su familia. Reza la declaración de la reina publicada después del encuentro al que asistieron la propia reina Isabel II, el duque de Suces, el príncipe de Gales y el duque de Cambridge. Respetamos y entendemos su deseo de vivir una vida más independiente. Esto se produjo porque después, el pasado miércoles, Markle y el príncipe Harry anunciaron en su cuenta oficial de Instagram que planean dar un paso atrás como miembro de la familia real británica con el fin de forjar un nuevo papel de forma progresiva con la institución y ser independientes desde el punto de vista financiero. En la misma línea subrayan que su decisión les permitirá crear a su hijo y centrarse en la creación de una nueva entidad caritativa. Pues mire usted, mucha gente la critica, ¿verdad? Y dice, el sueño de toda chica es llegar a ser una princesa y casarse con su príncipe azul. Ella llegó a la realeza, ahora quiere volver a ser una plebeya. Estos son partes de los comentarios que han recibido en las redes sociales y la verdad es que la mamá de Harry, la princesa Diana, ella se alejó de la realeza británica. También nosotros conocemos sus tradiciones, pero la verdad que las personas que viven bajo las estrictas reglas de la realeza británica son los únicos que saben lo que atraviesan, lo que tienen que renunciar para poder ser parte de esa familia y no todos desean vivir de esa manera. Y qué bueno que tengan la opción de ellos poder alejarse de esas tradiciones sin faltar el respeto a la reina que para todas las personas en Londres es una figura muy respetada. Y bueno, vamos a seguir dándole seguimiento y a ver qué tal ellos se desenvuelven en la vida real, ya sin el apoyo económico que van a recibir de parte de la realeza. Seguiremos dándole seguimiento a esto y también otra noticia que hoy ha cautivado todas las redes sociales son las nominaciones de los Oscar. Esto ha sido viral en las tendencias de Twitter y que todo el mundo ha comentado y esperaba mucho sobre quiénes serán los nominados, qué película será nominada, mi mejor actor para mí es tal persona y tal persona. Aquí les dejamos a continuación la lista de las nominaciones que más esperaban en este día y que se dieron a conocer en horas de la mañana. Los premios Oscar, pues es una de las premiaciones más prestigiosas de Estados Unidos y es que la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas reveló la lista de nominados para la nonagésima segunda edición de los premios Oscar. Esta es la lista de películas, actores, directores y miembros del staff que competirán por las estatuillas el próximo mes de febrero. Aquí podemos ver algunas de sus nominados y es la mejor película. Tenemos a 4B, Ferrari, The Irishman, Jojo Rabbit, Joker, Little Woman, Marriage Story, 1917, Once Upon a Time in Hollywood y Parasite. Como mejor dirección tenemos a Irishman, Joker, 1917, Once Upon a Time in Hollywood y Parasite. Estas nominaciones han sido de las más aclamadas esta mañana y compartidas. Otra de las más esperadas es la de Mejor Actriz y Mejor Actor. Usted puede ver quiénes fueron los nominados en nuestras redes sociales. Ahí estarán publicadas esta lista de actores para que usted pueda dar su opinión de si le parecen o no y esperemos a ver quién será el ganador de esta prestigiosa estatuilla y esperemos a ver qué pasa. La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas reveló este día la lista y los premios se entregarán el próximo 9 de febrero en el Teatro Dolby de Los Ángeles. Entre los nominados destacamos al Joker con 11 nominaciones, The Irishman con 10 nominaciones, Once Upon a Time in Hollywood con 10 nominaciones y 1917 con 10 nominaciones. La verdad es que es un prestigio, es algo un honor tener esta estatuilla porque es una estatuilla que viene de la academia, es decir, que reconocen su trabajo, su labor como el mejor de este año. Y la verdad que personalmente yo vi The Joker y me gustó mucho. Para mí él se merece el Oscar, Joaquín, y vamos a ver qué pasa. También les tendremos cuando sucedan estos premios y a ver quién gana estos prestigiosos premios. También pues les tenemos el video de Zahí Cruz, de todo lo que sucedió esta mañana en HCH Matutino para que usted pueda degustar de lo que vimos en el rinconcito del sabor, desde Catacamas nos visitaron y fue una delicia, la verdad, lo que prepararon ellos, una parriñada. Gracias a todos por seguir en sintonía con HCH Edición Digital, con la colaboración de Eric Aguilera. Mi nombre es Mario Yuri Gutiérrez, nos vemos mañana. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.